ajá les decía yo voy a hacer yo quiero saber la separación que hay entre este punto y este punto para que quede tal cual pero además de la separación la orientación entonces yo voy a crear aquí un eje por aquí y operó un segmento recto por acá y por acá y ahora lo que voy a hacer lo voy a acercar bastante con la intención de que no se mueva y ahora voy a colocar este y este en el mismo punto que coincidan allí y esto que está acá no es vertical ahí se ve como está como escalonado esta parte de acá y el croquis sigue teniendo un grado de libertad aunque aquí dice grados pero tiene un solo grado de libertad si yo ahora le digo y restringo este la el tamaño el croquis va a estar completamente restringido entonces vamos a llamar aquí piensa ahí está está restringido completamente y voy a darle un nombre a esto vamos a llamar esto ya este croquis se llama vamos a ver cómo se llama esto este botón se llama botones chicos y entonces vamos a darle un nombre a esto a esta parte acá para un nombre apropiado para cuando se pasa al objeto de b que lo podemos identificar rápidamente entonces el croquis se llama botones chicos y podemos aquí darle botones chicos separación separación y entonces esta parte ella ya está completamente restringido y cuando lo pase y cuando digo para allá es para el objeto debe entonces vamos a ver cómo queda voy a importar al objeto debe lo que acabo de crear entonces selecciono esto selecciono el objeto de red con control y clic y le digo acá otra vez la misma advertencia la misma pregunta le decimos que sí que sabemos lo que estamos haciendo y ahora podemos examinar al objeto de red y le digo aquí de b y vámonos a botones chicos a ver acá botones botones importadores de tapa placa botones chicos y aquí está separación de botones chicos separación y aquí entonces voy a hacer hacer lo siguiente estos es todos estas propiedades vamos a segurar la un poco acá de esta manera y como les he dicho en principio esto tiene otra utilidad pero yo lo estoy usando para esto bueno ya tengo entonces la separación entre un centro y otro vamos ahora a hacer dos cosas fíjense este yo quiero crear un uno queda de acá que después con este con esta herramienta voy a hacer un patrón lineal para que quede lado queda de acá entonces venimos yo voy a hacer lo siguiente yo voy a crear un plano vamos a verlo desde acá desde aquí no desde aquí no mejor de este acá bueno aquí yo a crear un plano aquí separado de esta parte vamos a quitar esta parte de arriba esta tapa yo separado de esto una cantidad pequeña que ya le dimos el nombre de separación de balsa espesor voy a crear un plano para crear mi croquis bueno un croquis que después me va ayudar a hacer otra cosa primero vamos a hacer esto vamos y vamos a ver que a lo mejor le parece un poquito elaborado pero es a mi criterio es muy robusto lo que voy a hacer vengo para acá selecciono esto y voy a crear un plano entonces vamos a asegurarnos que estamos donde queremos botones soporte botones con soporte y creamos el plano ok ahí tenemos y le decimos una cara plana de allí voy a crear entonces en este plano que acabo de crear voy a crear un croquis pero ese croquis no va a ser directamente para crear la canaladura sino para ubicar el eje que quiero entonces me voy acá voy a colocar esto oculto y pero igual sirve para colocar un croquis a ese croquis lo voy a llamar o que dades está bien entonces lo voy aquí en esta parte al croquis no le dado nombre todavía se llama sketch vamos a hacer eso en el siguiente vídeo vídeo y bueno mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó que le den like saludos a lo que se encargan y si lasまだ wi-tebras muñones en si te quedan listos